Jesús, Jesús, Jesús Eres camino y verdad Eres pan que se hace vida Eres siempre una esperanza Y un perdón Jesús, Jesús, Jesús Junto a ti nace una cruz Brota fresca la vida nueva A veces eres desierto Y otras mar En el tiempo, en el mundo Veo tu luz, veo tu cruz En el trabajo del hombre Estás tú, estás tú En ese ser que palpita En la ciudad que me grita En esa voz que susurró En el que sufre Y en el que buscamos En una sonrisa Y en una oración Jesús, Jesús, Jesús Eres camino y verdad Eres pan que se hace vida Eres siempre una esperanza Y un perdón Jesús, Jesús, Jesús Junto a ti nace una cruz Brota fresca la vida nueva A veces serés desierto Y otras más En este día que nace Creo tu luz Creo tu cruz En esa mano extendida Estás tú Estás tú En esa risa que es canto En esa lluvia que es llanto En mi país lastimado En mi guitarra Y en mis ganas de amar En toda esta tierra Que está llena de ti Dime Fui Gracias por ver el video